Ahí les tiramos, primero aquí un poquito, bueno, así la mano. Ahí, ahí, tira. Tiene así, mira. Ahí, ahí, ahí. Pero ahora se hace así, mira. Tira. Uno, dos, un, pasa. Uno, cinco, ¿vale? Así nos han agudido siempre uno. Más entretenido, ¿no? Siempre está hablando hasta un asalto. Hacemos dos asalto en fin, ya. Hacemos dos asalto. Hacemos dos asalto en fin, ya. Hacemos dos asalto. y te estás escondiendo mira 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 la izquierda te esquivas y te estás escondiendo y si te levantas vas a recoger la mano vas goceando bien la gretina y pues la mano y 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